Pues muy buenas a todos, soy Traxium y hoy vamos a hacer un vídeo hablando de Imperator Rome, hay cositas que hablar, hay temas que tratar. La primera es que si seguís los foros del Bardock, si seguís un poco Reddit, la comunidad, etc. habréis visto que hay un gran backlash, unas grandes discusiones por varios temas del Imperator. Que sinceramente os pueden pintar muy bien o no os pueden pintar tan bien, es un poco el debate que vengo a traer, es un poco algo que me gustaría también comentar con la paradoxmafia en una debate, etc. Que puede que lo hagamos, pero no os puedo confirmar nada, ¿vale? Pero es algo que me molaría mucho. Dicho lo cual, bueno, verano y tal, sabéis que es complicado. Dicho lo cual, deciros que los dos grandes problemas que se ha visto, al menos de momento en seis diarios de desarrollo, son los siguientes. El primero, los puntos de Maná. ¿Vale? Los puntos de Maná es una referencia a los puntos monárquicos que hemos tenido en el grupo de Ensalis IV. Como sabéis, son diplomacia, administración y militar. En este son cuatro, hay también religioso, yo que sé, tío, no me acuerdo ahora de los cuatro exactamente, ¿vale? Pero son cuatro, los tenemos, a ver si os puedo poner una imagen, se está viendo, no se está viendo. A ver, tú, 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 a ver, captura el ventana aquí. Vale, los tenemos aquí arriba, estos, los cuatro de aquí arriba, ¿vale? Sería, se está viendo, ¿no? El militar, el diplomático, el religioso es este y este era algo así como de carisma, ¿vale? Algo para interactuar con personajes. Entonces, la gente no le gusta que se gestionen los juegos por mecánicas de Maná. ¿Por qué no les gustan los juegos que se gestionan por mecánicas de Maná? Porque no termina de ser realista, no termina de ser histórico. El ejemplo más claro es en Europa en Ensalis IV. Bueno, obviamente es un juego que tiene puntos de Maná. En el sentido del desarrollo. Si tú ahorras puntos de Maná durante, yo que sé, varios años, imagínate que tienes un montón. Y vas a desarrollar una provincia que esté muy bien para desarrollo. Vamos a poner Madrid, por ejemplo. Toledo, yo que sé. Me da igual una provincia en la que queréis, que tenga incluso algún bonus de que sea más barato, etc. Y el día 15 de abril de 1536 tenéis 333 de desarrollo. Y le pausáis el juego y le metéis desarrollo a esa provincia. Al día siguiente, esa provincia ha pasado de ser una zona rural con sus cinco casas a ser una megalópolis de la leche. Entonces, de un día a otro, esto históricamente, efectivamente no tiene sentido. Pero a nivel de mecánicas, de algún modo, parece que lo tiene. Entonces, la gente se quejaba un poco de esto. ¿Cuál era la alternativa en Paradox hasta ahora? A la hora de gestionar tus recursos, a la hora de gestionar el dinero, etc. Pues si nos vamos al EU3, nos vamos al Victoria 2 incluso, vemos... Bueno, el EU3 es el mejor ejemplo, si no me equivoco. En el EU3, en vez de acumular los puntos y luego gastarlos, decidíamos directamente cómo se gasta. ¿Vale? Teníamos unos sistemas que se llamaban LED... No, LED YER no se llamaban... Bueno, las barritas que movíamos, ¿vale? Entonces, esas barritas, directamente decidíamos dónde iba la inversión de cada cosa nada más se creaba. Entonces, era más realista esto. Yo creo que en realidad ofrecía menos control al jugador. Pero bueno, en fin, este es uno de los dos grandes problemas. El tema de los puntos monárquicos, el tema del malo. ¿Vale? Porque lo tengáis en cuenta. El segundo es la casualización. Bien, y la casualización, como hemos discutido muchas veces, no es en sí negativa. Siempre y cuando los sistemas, en el fondo, sigan siendo profundos. Siempre y cuando la gente tenga accesibilidad sin ser tratada como imbécil. Y el ejemplo más claro lo hemos visto en el último diario de desarrollo. ¿Qué estuvimos hablando de los edificios? Hemos visto que solo hay cuatro edificios, que es un gran salto atrás respecto a otros juegos de parados como este U4. Y la gente se ha armado bastante. Porque dice que efectivamente es hacer muy sencillo algo, que tampoco era tanto en realidad. Y que, en fin, habrá que ver. También tenemos las unidades, por ejemplo, que tenemos una lista concreta. En fin. Una se ha encuntado a otra. Eso me parece interesante, por ejemplo, pero parece que no se está teniendo tan en cuenta. En fin. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que os traigo en este vídeo para hablar al respecto de? Digamos que a estas alturas, Imperator Rome lleva seis diarios de desarrollo. Si vamos un momento a la wiki del U4. Podemos ver su lanzamiento. Creo que aquí lo podremos ver. La cantidad de diarios de desarrollo que hubo, efectivamente. Mirad, hubo 45 diarios de desarrollo. Y si vamos a ver el CK2. En esa 45 y en el CK2 hubo 21, ¿vale? En el CK2 no hubo tantos, ¿no? Pero bueno, 45 en el EU y 21 en el CK. Quiere decir que quizá no deberíamos alarmarnos tan pronto. Eso es uno de los ejemplos. Pero la idea de este vídeo es ver de qué se había hablado en estos dos juegos antes de su lanzamiento. Y antes de terminar el libro, el vídeo hablaré de otra cosa. Y aquí un señor de Reddit ha hecho un post tratando, pues, esto, ¿no? ¿De qué se estaba hablando en estos juegos a estas alturas? Pues empezamos con Crusader Kings 2. En Crusader Kings 2, en el primer diario de desarrollo, se habló de los retratos de personajes. Y es bastante interesante porque, desde luego, no llegaron así a su versión final. Y menos mal, ¿no? Porque, como vemos, son bastante horribles a esas alturas, ¿no? En fin. En el segundo diario de desarrollo se habló de que iba a haber títulos de varón. Que iba a haber unos títulos menores que iban a ser los de varón. Como sabéis, son los que sirven a los condes. O sea, que ni siquiera llega a jugar el jugador con ellos. En el tercer diario de desarrollo se anunció que iba a haber ciertos tipos de leyes con algunos tipos de leyes de sucesión mencionados. Dos de los siete que se mencionaron no llegaron a aparecer en el juego final. O sea que, como vemos, cambian bastante las cosas de cara al final. El cuarto diario de desarrollo, decían que iba a haber números que gestionar de forma real y tal. En el quinto diario de desarrollo simplemente nos dicen que el mapa en el que vamos a jugar va a ser más chulo que el del CK1. Pero, bien, ¿sabes? Y en el diario de desarrollo 6 nos dicen que va a haber varios tipos de eventos. No tengo la lista de diarios de desarrollo del Imperator, pero yo creo que a esta altura se han dicho bastantes más cosas. Muchas de aquí las damos por sentadas. Yo que sé que el mapa mola más. Hubo ya un diario de desarrollo del mapa. Que va a haber eventos. Pues bien, yo que sé. Que hay números. ¿Ok? En fin. Que quizá en este se dio menos información. En el Euroconesaris 4, que fue más dilatado el desarrollo, parece ser. Lo anunciaron quizá muy pronto. Pero bueno. Podemos verlo también. El primer diario de desarrollo del EU4. Sí, tenemos un mapa. Y va a ser mejor que el del CK2. Es el primero. Vale. En el segundo, una lista de cosas del EU3 que se han eliminado, que se han quitado. En el tercero, explican cómo funcionan los diplomáticos y los misioneros. Y mencionan también que va a haber mercaderes y colonos. En el cuatro, explican cómo consigues y en qué gastas dinero. Y que la tecnología y la estabilidad ya no están conectadas con la economía como en el EU3. Entonces, en el cinco nos explican que hay puntos de monarca y coseros. Creo que en el quinto o en el cuarto de imperador también nos hablaron de los puntos de monarca. También de los puntos de gestión, de los recursos, ¿no? Y en el seis nos explican las ideas básicas de los grupos de ideas. Y de las ideas nacionales que son, yo creo, de las mecánicas más claves del EU4. Entonces, en resumen, no quiere decir con esto que haya que darle cierto margen al imperador de ver cómo sale. Efectivamente hay mecánicas que nos han dicho cómo funcionan. Que asustan más o menos y que la gente está más o menos mosqueada. Y muchos, incluso alguien me lo comentaba en el último vídeo de Imperator. Que estos dos últimos diarios de desarrollo habían sido un poco bajón. Y no os digo que no, realmente a mí lo de los edificios yo lo dije que me había decepcionado un poco. De hecho es que no había ni edificios navales. Pero bueno, también queremos decir que hay cierto camino por recorrer. Hay mecánicas que todavía no tenemos que ver. Que tenemos que ver todavía, quiero decir. Tenemos que ver también con qué vamos a estar jugando realmente. Quizá hay cosas que no se han enseñado todavía. No haya ningún tipo de teaser. En el siguiente se va a hablar de personajes que, sinceramente, pintan bastante bien. Bastante interesantes. Porque, de hecho, el que hayan invertido tanto en cómo sean visualmente. Da a entender que van a ser importantes al menos diferenciar uno de otro. Y el tema de las edades, etc. Yo que sea, quizá en una edad joven se casen. En una madura tengan que tener un cargo público. O estar casados con alguien más importante. Y en la edad última, pues, servir en algún cargo más distendido. Supongo, no lo sé. Pero bueno, en fin, que la gente está, como veis, bastante mosqueada. Sobre todo en Reddit hay días y días también post debatiendo. Iba a decir algo más, pero... Ah, mira, aquí precisamente hablan de esto. Menos mal que lo he mirado porque lo he recordado. Aquí dice un chaval que es que, básicamente, no le importa el estado del Imperator ni sus diarios de desarrollo. Y la razón es que es la siguiente. Hoy 4 en lanzamiento estaba mal. Estelarix en su lanzamiento estaba mal. EU4 en lanzamiento estaba mal. Dice aquí, que usé el Kings 2, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que estaba bien. Así que, casi todos los juegos de Paradox en su lanzamiento, menos el CK2, estaban mal. El CK2 nos ponemos a jugar ahora su versión de lanzamiento y es infumable. O sea, comparado con la cantidad de cosas que tiene ahora, también es que... Es un juego que sale en 2012. Son bastantes años de desarrollo. O sea, que... En fin. Lo que quiero decir este comentario es que, efectivamente, con el tiempo los juegos son mucho más decentes. Hoy 4, con toda la caña que le hemos dado, va a estar mejor ahora cuando se lance su cuarta expansión que en el momento en el que se lanzó. Sin dejar de tener sus problemas, está claro. Y, efectivamente, y lo que hablaba ayer en el del EU4. En el EU4 están añadiendo cosas ahora que ni de coña se podían permitir añadir en el lanzamiento o hacer durante el desarrollo del juego. Porque es tal nivel de detalle, tal nivel de... Fijada, por así decirlo, de cosa innecesaria, pero que mola meter. En plan de darle más sabor, más detalle al juego. Que la verdad mola un montón. Pero claro, Imperator, tenemos que contar con eso. Que será de lanzamiento, es probablemente un juego que no valga mucho la pena. Y que con el tiempo, con partes gratuitos, con expansiones de contenido, tochas y tal, valdrá la pena. Este Laris, ahora mismo, a mí me mola un montón. En su momento en lanzamiento no molaba tanto. Y, desde luego, EU4 y CK2, si empezamos a ir al pasado a quitarles todo lo que le han ido añadiendo, se nos queda una cosa, pues, como un árbol que no tiene ninguna hoja, ¿no? Que no tiene ninguna gracia. En fin, me parece que este vídeo era interesante hacerlo, sobre todo por comentaros un poco la situación de la comunidad con Imperator ahora mismo. Y comentaros también esa comparación con los diarios de desarrollo a estas alturas. Que, realmente insisto en que queda mucho por andar todavía. Hay que ver, hay que tener calma. Pero bueno, que en cualquier caso, siempre tenemos esa seguridad de que un juego de Paradox, una vez se lanza, un juego actual sobre todo, tiene cierto apoyo, tiene cierto equipo desarrollándole siempre. Y que, al final, sea algo más decente. Digo, un juego ahora reciente, porque tenemos March of the Eagles, Sengoku, etc. Que, bueno, algunos no tuvieron ni expansión, ¿no? En fin. Nada más, chicos. Espero que se haya resultado interesante. Había que hablar de ello, yo creo. Os dejaré este post de Reddit, también, por si le queréis echar un vistazo a los comentarios y tal. Y también nos dejaré, nada de esto en realidad, creo que ya, ¿no? En fin, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.